¿Qué dicen? No se quiere vestir En cambio cuando lo quiere No se quiere vestir Y yo no sé por qué será 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 La mujer cuando quiere al hombre Lo espera con Babydoll La mujer cuando quiere al hombre Lo espera con Babydoll En cambio si no lo quiere Se pone un pantalón Y se apuesta boca abajo Y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será 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 ¡Algo será! ¡Oye, alguien! ¡Déjame ver! ¡Álvaro López! ¡Oye, los palmas! ¡Ja! ¡Déjame! ¡Vamos Julián! ¡Vamos Julián! Música El Chocho Música Ando buscándole en este tiempo una de aquellas tierras Ando buscándole en este tiempo una de aquellas tierras Porque la gallina vieja del caldo bien espeso Porque la gallina vieja del caldo bien espeso y yo no sé por qué será 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 Música La mujer cuando quiere el hombre le espera con baby doll Música La mujer cuando quiere el hombre le espera con baby doll En cambio si no lo quiere se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo y se inventa algún dolor Yo no sé por qué será 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 No sé por qué será